Como si fuera un ladrón Al caer la oscuridad Voy en busca de tu alma Por temor al que diga Te voy buscando en silencio Por ti Sin atreverme a gritar Me refugio entre tus brazos Y me tengo que callar Amor de habitación Amor de cuatro a siete y después adiós Amor de puerta adentro Amor, canción de media voz Amor que por temor Amor Nos callamos los dos Amor Amor Llenó el sol Llenó el sol Como una carta perdida Que no tiene dirección Amor Amor sediento de besos Amor sediento de amor 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 que quiere ser libre Amor 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 de media voz, amor que por temor nos callamos los dos, amor que entre paredes se esconde sin razón. Amor de media voz, amor que por temor nos callamos los dos.